¡Venga, la de tres! ¡Cay! ¡Fuerte! ¡Juan, Mo, Se! ¡Cay! ¡Bonito! Cali de fiesta y de penas por igual De las fatigas y las miserias al compajo Mi compañero más leal En su maraña de entrego A las de la libertad Y a mi guitarra los caminados Tierra en tu suelo atrapado Tierra llevo ya tres mil años Yo soy aquel que soporto la migración Y a la moral y a los poderes enfrento El que se hizo grandestino por cantar Y ahora el camino con mis a entrego Yo soy aquello que a ti te hace diferente Soy tu principio, tu final y tu camino Soy el que hace que aunque tú no tengas suerte Me voy a sentirte rico Ya no lo valió No se olvide nunca Que se ha hecho en mi cuerpo Que va a ser de Cádiz Si lo voy a evitar Adorando a todos